¡Buenas tardes hermanos! Nos encontramos reunidos aquí el día de hoy para celebrar el santo matrimonio de nuestros honorables hermanos Roberto Lutti y Susi Flor González Por lo que pregunto, Roberto Lutti ¿Aceptas por esposa a Susi Flor González para respetarla, amarla tanto en la enfermedad como en la salud, en la riqueza y en la pobreza? No me respondas todavía Profesora, ¿está listo el polígrafo? Sí, padre Padre, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es un polígrafo? Disculpe, pero yo no sé qué es eso Querido hermano mío El polígrafo es la máquina de la verdad La iglesia ha decidido implementarla porque ha habido muchos divorcios y la iglesia ya está cansada de tantos divorcios y que la gente se esté casando solamente por puro interés por el banquete, por la fiesta, por el viaje y por la noche de bodas Ya ves, ya se decía ayer que era más fácil casarnos por el registro civil solamente y así nos ahorrábamos una buena lana Mira, ni lo piensas Roberto por el registro civil no nos hubieran regalado todo lo que nos han dado Además, tu papá no nos hubiera dado la camioneta, la casa, el viaje a Chuchulú el viaje a Chumacap, el viaje a Hoowash y el viaje a Mariamidoli Así que te amigas, te friegas y nos casamos Continúe, padre Sorte Ok ¿Está listo el polígrafo? Sí, padre, listo Adelante, dime tu voto Yo, Roberto Lutia ¿Qué fue eso? Hijo mío, empezamos enseguida con las mentiras Bueno, padre, es que yo, es que la verdad yo me llamo Mamerto Pero es que ese nombre nunca me gustó y por eso siempre me han llamado todo Roberto Dios nos agarre confesados, hijo Bueno, prosigue, por favor Y cállate Bien, profesora, ¿está listo? Continúo, continúo Adelante Yo, Roberto Lutia Perdón, Mamerto Yo, Timón Lutia Me comprometo a amarte, respetarte en la enfermedad y en la salud Roberto, digo, Mamerto, ¿le contra de qué otra vez estás mintiendo? Bueno, es que yo, es que, es que los enfermos siempre me han dado mucha repulsión Sí, no sé, no sé, no sé, yo siento que, que nos pueden contagiar Un desconsiderado Y con la ilusionada que estaba yo con esta boda, que hasta me he conservado virgen Eres una mentirosa y yo de aquí como estúpido todos estos años aguantándome como un campeón Bueno, casi aguantándome, casi Qué vergüenza, pero qué vergüenza Con la ilusión que tenía yo en esta boda Yo que le he sido fiel a tu padre Ay, bueno, pero tú tienes que decirle algo, que para eso es tu hija Ahora resulta que Susi Flor no es mi hija Con lo caro que me ha costado mantenerla todo este tiempo Eres una pecora Ahora resulta que soy un corrudo Eres una pecadora del demonio Eh, hijos míos, por favor, quiero que aquí reine la paz Por favor, den fraternalmente la paz Pero padre, entiéndame, es un insulto a mi honor Siempre le he sido fiel a mi esposa ¿Qué? ¿Con cuánto estás haciendo el cuerno? Eh, solo con una, te prometo que solo con una, mi amor Profesora, ¿y estás segura que la máquina funciona al 100%? No, qué va, ni siquiera sirve Pero los padres se traen cualquier cosa y además pagan muy bien Y es más, me divierto genial ¿Qué?